Jorge Núñez, el apoderado de La Posada en este momento nos va a comentar esta respuesta que ha tenido por parte del Ejecutivo. Sí, el día 27 de mayo hemos recibido las notas en respuesta a nuestras notas de julio, agosto y octubre del 2014, donde tal cual como nosotros estábamos afirmando y diciendo, se reconoce que Puerto Elma no cuenta con ningún tipo de habilitación y o licencia comercial. ¿De dónde surge este informe? Firmado por el Intendente Cacó, con fecha 13 de mayo del 2015, obviamente posterior a las denuncias que nosotros realizamos. Junto con este informe nos entregan un informe de fecha 19 de mayo del 2015 con las actas de constatación que se hicieron sobre el lugar. En este caso, ¿la gente de comercio se ha acercado? ¿En qué fechas? Bueno, ahí es donde está el problema. La última constatación se hizo el día 8 de mayo del 2015, otra el 30 de abril del 2015 y hay otra del 8 de mayo del 2015. Esta situación, obviamente, es posterior a las denuncias que nosotros hicimos. Entonces, esta respuesta la obtenemos por las denuncias que hicimos. ¿No hay una inspección con anterioridad, por lo menos en este informe? No. No, esto, obviamente que esto ya lo presentamos en la fiscalía, ¿sí? Porque entendemos que para el fiscal es de suma importancia poder establecer lo que dice el municipio. Es más, ellos hacen referencia a la nota del 2014. Lo que queda claro es la inacción. Si ellos ahora... Esto es lo mismo que ir a inspeccionar una heladería el 31 de julio a las 3 de la mañana. Obviamente que ahora va a estar cerrado y no hay actividad. O Cerro Vallo en enero a ver cómo están las pistas de nieve. No va a haber nieve. Creemos que es una tomada de pelo y como escuchábamos de este grupo de vecinos autoconvocados, evidentemente están haciendo la plancha para proteger lo indefendible. Realmente, digamos, más allá del cumplimiento de las normas, pasa a ser indignante que justamente un funcionario público actúe de esta forma. Las notas también las hemos presentado en el Consejo Deliberante porque entendemos ellos, entendemos que ellos, como su nombre lo remarca, Honorable Consejo Deliberante, y atento a esa honorabilidad y representación que tienen de la comunidad, son los que deben pedir las explicaciones. No se ha tratado en ninguna sesión. No, no porque cada vez que se lo ha querido tratar en alguna sesión, evidentemente han surgido chicanas políticas. Tanto es así que la doctora Silvana Gordillo, del Movimiento Popular Neuquín, ha aceptado justamente y ha votado favorablemente para que se dieran las explicaciones. Pero bueno, otros miembros del Movimiento Popular Neuquín votaron en contra junto con el concejal Picón y no se logró. En un primer momento nos habían dicho que con las notas no bastaba, que era necesario tener alguna denuncia. Se efectuó la denuncia de la que ya hemos hablado. Ahora tenemos la respuesta que marca claramente la inacción de las autoridades del Poder Ejecutivo Municipal, que tienen el poder de policía y que deberían haber tomado las medidas para evitar situaciones graves. Recordemos que en febrero ya hubo un incendio de público conocimiento al cual concurrieron los bomberos de Villa Langostura para sofocar eso. Si eso se llega a propagar y llega a haber algún tipo de incidente mayor, ¿quién se va a hacer responsable? Porque obviamente el comercio no está habilitado y obviamente no cuenta entonces con las medidas exigibles de acuerdo a todas las normas legales vigentes. Yo creo que es una falta de respeto a la comunidad. Por otro lado, también la comunidad debe tomar muy en serio este tipo de situaciones. ¿Ustedes esperaban una respuesta mucho más concreta, más allá de estos informes, de esta inspección que se realizó en el lugar, mucho más amplia por parte del Intendente? Nosotros lo que esperábamos es que el Intendente, con el poder de policía que él tiene, y como se ha dado en otras localidades, hace muy poco tiempo Villa San Martín de los Andes tuvo una situación en el pie del Cerro Chapelco, donde la directora de faltas del municipio y el Intendente mandaron las topadoras para sacar los comercios ilegales. Yo no digo que haya que llegar a un extremo de violencia porque no es lo que nosotros estamos promulgando, pero sí ejercer el poder de policía. Lo mínimo que se puede esperar es que clausure en un lugar hasta tanto cumpla con las normas legales vigentes. Lo que nosotros estamos denunciando y que creemos que es lo que debería motivar una reacción del Poder Ejecutivo Municipal para demostrar justamente la veracidad de lo que estamos diciendo. ¿Por qué en vez de mandar a una persona, a un inspector de comercio, no se dirige directamente el Intendente a contradecirnos con lo que está afirmando? ¿Por qué no permitimos las cámaras? Vamos con las cámaras. Hagamos una inspección del lugar y mostrémosle a la comunidad a ver si estamos falseando la verdad.